Hola chiquitos. ¿Qué estás haciendo? Pues estamos vacunándolas y desparasitándolas para el invierno y arreglándoles también un poco las pezunas, porque la última que solecimos fue cuando las esquilamos que sería junio más o menos, y ya les han crecido un poquito y es como nuestros zapatos, si les crece pues están súper incómodas, pueden estar cojas incluso y pueden tener problemas. Así que estamos haciendo una revisión a todo el grupo grande, pues de invierno, una por una. Les miramos también en ovejas, se puede mirar aquí el color de la conjuntiva, que sea rosita, que tenga un buen color, que no haya ningún bultito, que estén bien. Él es Pablo, es el compañero de Galicia, no sé si os acordáis. Y bueno, en principio parece que Pablito está muy bien. A ver cómo te portas. Pablito está muy bien. Pablito está muy bien. Pablito está muy bien. Pablito está muy bien. альные posicionesленas. A la polla está. Estoy alucinado, Pablito. Bueno, me da un poco. Y aquí te están saludando Tu amigo Diego te saluda Ellos ya han terminado Sí Están desayunando ¿Y a lo que vas a hacer? Voy a cambiar a Rubén A Rubén se le dan súper bien las tres uñas Y vamos haciendo una a él Otra yo Aquí tiene la boca Sí Vale, vale, vale Vale